¡Buenos días a buenos días y bienvenidos a mi canal! Soy Kiosas y hoy os traigo un nuevo vídeo de Pokémon Let's Go Pikachu! Lo he dejado por aquí, chicos, en donde te derrotamos al alto mando y al campeón de canto Y ahora somos el campeón, claro está Han sucedido algunos eventos en nuestra casa de aquí En los que el compañero nos ha dicho que hay una cueva donde existe un Pokémon super fuerte Así que vamos a ir a esa misma cueva que es lo que trata del capítulo de hoy Ahí está Pikachu, vamos a Pikachu Vale, vamos para Ciudad Celeste Tenemos que ir a Ciudad Celeste Y ahí mismo podremos, lo que viene siendo, acceder a la cueva que antes no podíamos acceder En donde existen un montón de Pokémon fuertes, hay que decirlo todo Así que vamos para allí Corriendo como el viento Ah sí, y ahora hay también los maestros, ¿vale? Los maestros de cada Pokémon Pues cada maestro... Que no me sale el nombre Es esta especial... ¡Anda, un Squirtle! ¡Squirtle! ¡Squirtle! Está especializado en el Pokémon que muestra ahí arriba Como lo veis, ahí te muestra un Venonat Pues tienes que llevarle un Venonat a un nivel adecuado para él ¡Anda, el Squirtle! ¡Squirtle! 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 Vale Vamos a... A surfear, como no A estar surfeamos Surfeando ¡Oh, un Poliwarf te vale! ¿Sabes lo que? Muy bien Vamos a... Ir por aquí Vale, y este hombre ¡Wow, el campeón! Supongo que tú sí que puedes entrar en esta cueva Yo me encargo de entrenar si quieres Dime, ¿está listo para combatir? Mejor prefiero entrar directamente y sin rodeos, chicos La verdad Vamos para allá ¡Uuuh! ¡Puedo hacer este! ¡Uuuh! ¡Madre mía! Un Snorlax y todo Y un Rhyhorn Bueno, como ya tengo bastante atrapados A no ser capaz que haya sido un Pokémon que diga ¡Uy! Este a lo mejor me interesa tenerlo A ver, por aquí deben haber objetos ¿No? ¿O qué? A ver ¡Hola! ¡P.P.S. Maximum! Vale, perfecto Vamos por arriba A ver Arriba que hay Mmm Aquí lo que yo sí que he visto es que en los cristales estos Hay como objetos, ¿no? 10 ultra bolas, ¿ves? Al menos no tengo que gastar mis ultra bolas Anda, un Lickitung Colonia máxima Colonia máxima Vale, vamos a por Lickitung Que no lo tengo, creo Creo que Es uno de los Pokémon que no tengo atrapados A ver si lo atrapo ahí Pim, pam, pum, prrm Una, dos, tres ¡Eh! Atrapado ¡Madre mía! Al maestro Pokémon me llamaban ¡Jeje! ¡Qué broma! ¡Es broma! ¡Hombre! ¿Qué voy a ser un maestro Pokémon? De momento solo tengo 90 Pokémon ¡Madre mía! Para completar los Pokédex Vale Eh, a ver si hay algo aquí Sí Una ultra bol ¡Yay! Vale Y aquí Vamos a investigarlo todo ¡Vaya piña! ¡Duradur! Vale Aquí hay objetillos interesantes Aquí no hay nada Aquí hay una fanbo ¡Duradur! Bien, bien, bien Aquí no hay nada Eh, y una fanbo dorada otra vez Vale Aquí hay objetos ¿A qué es? Un restaurar todo Aquí deben haber objetos muy buenos, eh Un revivir máximo Mmm Vale Y aquí tenemos una Vaya fanbo dorada otra vez ¡Joder! Un Globler A ver Cinco ultra olas Vale ¿Y aquí qué hay? Vaya látano dorada ¡Madre mía! Todo dorado Me lo están dando, eh Un Golbat Un Snorlax otra vez Diez Gulchables Vale Caramelo raro ¡Uh! Increíble Vale Aquí hay un... Por lo que me he fijado Hay muchas escaleras Para subir y bajar Lo cual no sé cuál es Cada una No sé por dónde hay que ir, eh Chicos Eh... Vale Anda, un Dito Este no lo tengo Vamos a poner el Dito ¡Dita! A ver, Dito Date quieto ¡No! Maldito ¡Ah! Date quieto A ver No Ahí ¡Ay mía! ¡Qué malco soy, tío! No sé lanzar la ultra bola A donde va hacia él A ver Vamos a lanzarle Una valla de frambú Para que el último... No No, no, no Lo que quiero es lanzarle una ¿Dónde está? Ah, vale Una valla de látano creo que es, ¿no? Tengo que alisarlo un poco ahí Vale Ahora sí Y lo podemos atrapar mejor Madre mía Para atrapar al... Al de este, eh Está... ¡No! Se escapó ¡Ah! He huido Pues nada Ya está Para capturar a un Dito Shiny Tiene que ser difícil, eh A ver Un bote de reparente máximo Aquí no hay nada Vale ¿Y aquí qué pasa? Si hago surfe Es que estoy un poco perdido, la verdad No sé exactamente por dónde hay que ir Ah, aquí hay un objeto Aquí hay un objetillo Pura total Madre mía El lugar de... De los objetos caros A ver Por aquí A ver, no me quería acercar al Golbat Pero Golbat se ha acercado a mí Él lo ha decidido Él ha decidido acercarse a mí Vale Eh... Nada 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 Vale, a ver Hemos venido por aquí, ¿no? Vale La escalera de al lado Bajamos por ahí Un revivir máximo Vale Vale Por ahí hemos subido Vale Por aquí Subiremos otra vez ¿No? Hostia, un Goldack Ay, ay, ay Vale, vamos a subir por esta escalera A ver dónde nos lleva Pero... Yo creo que nos lleva al lado de... Sí, vale Pues a ver Hemos bajado por esta de aquí Creo que era Vamos a bajar... En esta que hay En esta que hay A ver... Esta no es Tampoco, tío Yo creo que es la de la izquierda Arriba del todo, eh O sea... No... No... No hay más No hay más escaleras Creo yo Vale Ahora vamos por aquí A ver Esto es un laberinto En verdad A ver Yedud ¿Qué quiere Yedud? Vale, a ver Aquí hay para surfear Pero no hay nada al otro lado Continuamos por aquí La cueva celeste La cueva más misteriosa del mundo Donde existen los Pokémon más fuertes del mundo Yo recuerdo que aquí aparecían cadabras En los juegos originales No en el remake Pero creo que no aparecen Ahí... Cadabra A ver Aquí están los sub... Las... Las Pokémon donde están los objetos Nada por aquí Nada por allá Anda, el maldito Glaber Que esto me ha dado Creo que por aquí no hay nada para recoger Vale Por aquí tenemos que ir Un Elixir máximo Bueno Nunca viene mal Nunca viene mal Los Elixires Vale Vamos para acá Anda, un Poliwag Este creo que no lo tengo Creo que a Poliwag no lo tengo Poliwag Venga Uy Tío, parece que lo había atravesado El otro gol Te lo juro Venga, venga Olé Atrapadito La, la, la Hola, otro más Hola, colexiao A ver, a ver Ahí está Tenemos a Poliwag La dirección de la espiral Blablabla Vale, a ver Y por aquí Oh Mira, chicos ¿Quién está ahí? Vale, a ver Voy a intentar atraparlo con la Ultra Bola A ver Tengo la Master Ball Pero es que claro La Master Ball es tan difícil De capturarlo Vamos a ver Ay, madre mía Eh, el Mewtwo Pareías que han tenido el Mewtwo Han aumentado Júdiz, Luku, no jodas ¿A qué nivel está este Pokémon, tío? Al 70 Tío, pues si no tengo No tengo lo que tengo que tener Para poder atraparlo A ver Vamos a hacer ataque ala Yo puedo hacer psíquico Me reventará ¿En serio, tío? Pues si no me ha dejado hacer nada A ver, a ver Vamos a sacar a Arcanine Vamos a ver Si lo puedo sacar A ver, a ver Que esto está más difícil Que yo que sé Psíquico Mira, no puedo Imposible A ver Miguelito No puedo hacer nada Si me hace psíquico Todo el rato Casi todos son de Me da el cuerno A ver Nada de nada A ver, sacamos a otro A Pikachu Es que no se me ocurre otro A, 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 a A, a Hace rayito Pikachu Ay, 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 ay Rafael Rayo Vale, a ver Paralizado, bien A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a revivir A Migue A Migue que tiene Mea cuerno A ver si está bien Migue está paralizado Perfecto Vamos a Hacerle rayo Madre mía Esto es imposible Llevo el 70 Ya está Migue está paralizado Madre mía Más suerte no puedo tener en la vida Más suerte en la vida No puedo tener ya Chicos Venga va Hostia Otra vez paralizado Yo creo que esto está hackeado Tío Esto está hackeado Más hackeado Que otra cosa Cuatro paralizaciones Ha quedado A Mewtwo ¿Sabes? Eso no se lo cree nadie Psíquico Bueno Pikachu Por el poder del amor Quiere derrotarlo Por el poder del amor Yeah Ala ¿Puede llegar a huir? Mewtwo Es que no lo sé Actúa el Mewtwo Epa Tú Estarte tranquilito ¿Eh? ¿Dónde está? Mira Voy a utilizar una valla Una valla Que puedes lanzar ¿Eh? A ver A ver No Ni de coña lo capturo Con una ultra bola ¿Sabes? Dos A ver A ver Pero no lo puedo No le puedo lanzar nada A ver Bien Dicen Una Dos Tres Ay Me cago en todo Ahí está Una Mmm A ver Vamos a lanzarle Una valla Látano Y ahora Una valla Eh Pinia dorada Es ahora Para Probable Vale Ahora Ay Que cabrón A ver A ver ahora Si puedo No puedo Está la barra Esa Tío Tenía la barrera Esa Una Dos Mmm Que quiero Taparlo Con la ultra bola A ver Ahora Una Dos Tres Ah Tío Joder Nos atrapa Eh Ahí Tío Es que Olaganto Muy allá Olaganto Recto Es increíble Tío Para atrapar Me cago Me cago en todo Tío Quieres lanzarte Hacia el lado Tío No Esto no funciona Así No Qué malo soy Tío Para atrapar Este Mewtwo Ahora Tío La quiero lanzar Recto Tío Y no la lanzo Recto Quieres lanzarte De una vez Gracias Una Dos No 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 sé Si se puede Llegar a escapar Este Pokémon Joder Cuánto Cuesta Tío Una Con las ultra bolas Es normal Pero Tengo bastantes Ultra bolas Pero Joder Vamos a lanzarle Esto Es que No está Quieto Macho Una ballena Peña Dorada No sé Si me deja Atrapar Vale Ahora Sí Una Dos Tres Me cago en todo Venga va Lo voy a atrapar Con otra bola Sí o sí Dos Tres Oh Atrapado Joder Por fin Macho Gracias a Dios Por fin Uff Ha costado Lo suyo Su ADN Es casi el mismo Que el de mío Sin embargo Su tamaño y carácter Son muy diferentes Ahí está Por fin Tenemos a Mewtwo Jodín Entonces ya podremos Salir de aquí ¿No? Vamos a ver Vamos a salir de aquí ¿Por qué habrá algo? No No hay nada Hay un poliwax Ya ves un poliwax Al lado del Mewtwo ¿Eh? ¿Quién se lo iba a imaginar? No Maldito Rhyhorn A ver Fuera de mi vista Fuera de mi vista Vale Pues como creo que Ya hemos atrapado A Al querido Mewtwo A ver Glovelet Fuera Creo que ya no hay Nada más que hacer ¿Eh? Chicos Solo quedaría Venir siendo Pues Completar La Pokédex Y enfrentarte a los A los estos ¿Cómo se llaman? A los entrenadores Estos más fuertes De cada Pokémon ¿Sabéis? Que no me sale el nombre No me sale tío Los maestros Los maestros El maestro combate Podríamos combatir Con el que está Enfrente de la De la Cueva Tiene que tener Buenos Bueno Pogamos a buen nivel ¿Sabes? No sé Que nivel Los tendrá Pero Pero para que Mis Pokémon Están derrotados Tío Vale Vamos por aquí Vale Y ahora vamos por aquí Y salimos Vale X azul Uy No me lo digas Que lo adivino Ya se ha atrapado Es el Pokémon tan fuerte Que verdad Ajá Ya veo Que se llama Mewtwo La verdad es que Me das un poco de envidia Ya veo que Te nos has adelantado Si es que Resulta que me he topado Con una tipa Un tanto entusiasta Que decía Que andaba Buscando un Pokémon Muy fuerte Creo que se refería A Mewtwo Pero bueno Dejámoslo Que me voy por las ramas Toma Esto es para ti Tres cuerdas subidas Ahora que ya no las necesito La chica La que te ha dado Ha entrado aquí Hace poco Imagino que A Mewtwo Tendrías que ir A enseñárselo Vale Creo que se de quien Está hablando Pero en este capítulo No vamos a pelear Contra ella O no se si lo haré En cámara O fuera de cámara Lucharé contra ella Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que tengáis un buen día Un saludo De Cris azul Adiós ¡Gracias!